Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente, esta fase de cuarentena, aislamiento, confinamiento por coronavirus. Hoy quiero hablarte de una infografía nueva que ha emitido el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España, sobre qué hacer si has estado en contacto con alguien que, sabes, ha entrado en conocimiento de que ha sido diagnosticado de coronavirus y, bueno, has tenido relación con esa persona recientemente, ¿no? Es posible que te estarás preguntando si tú también estés contagiado o contagiada, ¿no? En ese sentido es importante, bueno, la infografía te da dos supuestos. El primer supuesto es que manifiestes tú también síntomas y ya te dice cómo actuar y te lo voy a comentar después. Y el segundo supuesto es el hecho de que no manifiestes síntomas, pero sí has estado en contacto con esa persona, ¿bien? Entonces, iniciamos por este segundo supuesto, ¿no? Has estado en contacto con alguien y tú no presentas síntomas, ¿bien? La infografía lo que te dice es que permanezcas en tu casa 14 días, en cuarentena y salvo que tengas dos supuestos, ¿no? Uno, el hecho de que necesites ayuda sanitaria o que desempeñes una labor de, digamos, también sanitaria, ¿no? En ese sentido es conveniente que te pongas en contacto con las autoridades o si incluso estás trabajando que te pongas en contacto con tu empresa y manifiestes que has estado en contacto con una persona recientemente que ha sido diagnosticada de coronavirus y que temes la posibilidad de haber contraído la enfermedad, ¿no? En otro caso, esperar 14 días en casa si no se desarrollan, digamos, los síntomas, pues volver a una cuarentena normal. Si presentas síntomas, entonces la infografía ya empieza a cambiar el planteamiento porque te dice de que te aísles directamente en tu habitación, te mantengas en tu habitación para no contagiar a otras personas, ¿no? Utilices mascarillas, por supuesto, utilices una mascarilla, pues, y hagas uso de la vivienda si es que no puedes estar solo necesariamente de una manera muy responsable y, sobre todo, que te mantengas en la habitación. Desde mi punto de vista, bueno, ser precavidos no es malo y yo me cerraría en la habitación de no poder estar solo en mi casa, incluso en el primer supuesto, es decir, incluso teniendo en cuenta de que puede haber contraído y esperar la enfermedad y esperar la manifestación de síntomas, ¿no? De esa manera, al menos, evito que otras personas se contagien, ¿no? En otro vídeo también te había dicho de cómo convivir, en su caso, con personas que en el hogar tienen la enfermedad, ¿no? Por tanto, bueno, te invito a que veas ese vídeo, incluso cómo desechar, ¿no?, los desperdicios, pues, toda la basura, ¿no?, que se genera en casa derivado precisamente del cuidado de esas personas. Pues vas a tener esos vídeos en las etiquetas, aquí o aquí, para poder acceder a ellos más fácilmente. Bien, esto es lo que te voy a decir en este vídeo, me gustaría saber cuál es tu opinión, si crees que hay medidas más eficaces, ¿no?, si estás en uno de estos supuestos cómo estás actuando, por supuesto me interesaría, sería de gran utilidad para el resto de la comunidad que sigue este canal y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, que lo compartas con las personas a las que crees que le puede interesar y, si no estás inscrito, suscrito o suscrita, pues, te invito a que lo hagas porque así vas a recibir mi información en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de un poquito. Con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!